La cadena de Teresa Fidalgo La cadena de Teresa Fidalgo fue una de las más escalofriantes que se compartieron allá por el año 2000 cuando el internet aún estaba en su nacimiento. En ella, un supuesto espectro de nombre Teresa Fidalgo te decía que tenías que compartir su cadena o de lo contrario, aparecería en tu habitación esta noche. La cadena decía lo siguiente Hola, soy Teresa Fidalgo. Hoy cumplo 26 años de mi muerte y si no pasas esto a 20 personas más, dormiré a tu lado para siempre. Si no crees esto, búscalo en Google, Teresa Fidalgo. Sin duda, la cadena de Teresa Fidalgo fue el nacimiento de muchas otras creepypastas de internet que hoy en día conocemos. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué otra creepypasta debería hablar?